Música Abrimos el segundo bloque, bueno seguimos acá Torita está casi dormida, te digo, se va en adopción hoy, se va sí o sí ¿Cómo es la página de Callejeritos? Si la quieren adoptar, si quieren escribir Facebook.com Asociación Civil Callejeritos o la web Asociación Civil Callejeritos Bien, ahí ya saben y tienen todos los datos de todos los perros en adopción y demás Hay un debate que se está dando y es el perro en los espacios públicos En los espacios públicos donde va gente, que en Capital Federal se votó hace muy poco Sobre el perro sí o el perro no en los restaurantes, en los lugares gastronómicos Fue muy reñida la votación y están los que, si bien aman los animales No se lo bancarían en un lugar como un restaurante, como un bar Y están los que no les molesta y están los que directamente no quieren saber nada Y obviamente están los dueños de animales que les encantaría en algún punto también Entonces como que se va generando esta diferenciación entre los que quieren y los que no quieren Y la verdad que la postura es, bueno, yo tengo animales también pero no sé si da, si es el ámbito Y el perro ha ido ganando derechos en esto, en la mascota Y tiene hasta en caso más derechos que una persona Pero lo digo hasta preocupado porque hay personas que a restaurantes no pueden entrar Y hay perros que a restaurantes sí pueden entrar Por ejemplo, ¿qué personas no? No, pero por ahí la discriminación por la imagen o en los mismos boliches pasa Que a veces hay personas que discriminan y como vos decías, a lo mejor si entra alguien súper top Es que el capital federal mismo, cuando se votaba, se hablaba de decir Una persona en situación de calle no puede entrar a un restaurante, pero un perro sí, digamos A ver, es ridículo, creo que ahí vamos de nuevo con el tema de los extremos A mí me parece que, a ver, vos tenés un perro, vos te gusta tener un perro, lo tenés en tu casa Llevarlo a un restaurante donde hay gente que está comiendo Que la verdad que por más que tengas muy limpio al perro, si el perro tiene necesidades, ¿qué va a pasar? Dependerá del comportamiento también del perro, ¿no? Tiene el derecho, por supuesto, la mesa al lado de decir, el perro me está mirando, está fallando Porque solamente si hay comida, todos los perros van a reaccionar Pero pueden haber espacios especiales para llevar Yo me fui de viaje 20 días con uno de mis perros Y uno de los problemas es, es mi compañero Más allá de que le guste o no le guste a la gente, es mi compañero Me fui de viaje 20 días, conseguí alojamiento para quedarme en el sur Pero me fue difícil conseguir lugares donde pudiera estar con él Mi perro está educado, está adiestrado, se porta mejor que mucha gente Si yo no lo tengo, muchas veces pasa Pero igual, yo estoy de una postura que el perro en su casa Digamos, ni siquiera la mía en su casa Claro, pero podría haber, perdón, espacios donde nos juntemos gente Que nos gusta salir con nuestros perros y tener nuestro espacio para Digamos, supongamos yo, quiero poner un restaurante, pongo un restaurante temático Ah, como sector fumadores Bed friendly, claro Claro, un restaurante Claro, hay mercado para todo, creo yo Yo creo que sí, que en un, el debate está bien Nosotros salimos a caminar con mi señora y mi perra Y por ahí merendamos en algunos lugares Y nos dicen, si se porta bien, no hay drama, que se quede Y por supuesto que afuera, ¿no? Merendamos afuera por el respeto a esa gente que está en otro lado Y así como hemos ido a lugares en donde el perro se lleva puesta la moza El dueño, la mesa Y bueno, entonces creo que esa es la consigna Pero creo que el debate, además de hacer ese tipo de ordenanza o de leyes Creo que algo que nos atrasamos en el tiempo en la Argentina Son las leyes de protección Que es otro tema bastante largo Leyes de protección más rigurosa a aquel que maltrata los animales Coincido De todas las especies Ese es el debate que nos queda pendiente En donde hoy no tenemos leyes verdaderamente rigurosas Y bueno, y en otros países del mundo Preguntan por qué son tan educados Y por qué los sancionan Porque está regulado ¿Por qué no ponemos el cinturón de seguridad y prendemos las luces? Porque nos sancionan Entonces nos educaron a través de la sanción Y en esto es una materia pendiente en la legislación argentina Desde ya Más allá de si lo dejamos entrar a un bar o a un restaurante Creo que... Es más profundo y más urgente Sensibilizó a toda la población Este caso aberrante ¿Motivó que por lo menos pueda haber cercana a la legislatura A aprobar alguna ley respecto? En cumplimiento, el tema es en cumplimiento Sí, pero es de 1956 Claro Pero digamos, está la ley Pasa que aún así es todo que se cumpla Que se aplique Y obviamente tal vez ajustar un poco Modificarla, actualizarla Pero una ley hay El tema es como todo En cumplimiento Pero tenés razón Pero la sanción que se le aplica Al que produce el daño Y además que hoy por hoy Los daños a los animales se han diversificado Hasta animales que son violados Participan de shows de zoofílicos O sea, cosas que ya La mentalidad humana, la verdad Somos bastante aberrantes Y ya no saben qué inventar para dañar a los animales Y no están contempladas en la 14.346 Que es la ley nacional ¿No? Posterior a la ley Sarmiento Por sacar el tema Gandhi decía justamente que es juzgar a la sociedad De acuerdo al tratamiento que tengan con los animales Bueno, me quedo con esa frase Para personas que todavía de alguna forma u otra Tratamos de dar una mano Cada uno con sus maneras Con sus posibilidades Con lo que tenga el alcance de la mano Como algunas fundaciones Que están llenas en Córdoba Desde los cines de trigo Con los animales, con los equinos A con los animales que están justamente Que hoy nos pueden acompañar Sentados aquí De la mejor manera No quiero desacreditar a Gandhi Pero yo juzgaría por cómo tratamos al humano Cómo nos tratamos entre nosotros También es eso Creo que más Pero digo Es una visión que podemos hablar No, no, ni hablar Pero para mí Al tema puntual de Gandhi Supongo que también va a decir Entre nosotros siempre somos Y lamentablemente Bastante agresivos Pero agresividad hacia un animal Que muchas veces Por ejemplo No se puede defender Que no se puede defender Y que es muy tranquila Y que hay gente que A uno a un perrito así Le hace daño Y te muestra lo peor de uno Se va Torita hoy Hoy se la llevan Ojalá Ojalá Está bañada Vacunada Castrada Impecable Para que quien quiera se la lleve Así directamente ¿Cómo es? Son 10 días En adaptación Y después de eso Si lo quiere Ya directamente Es una adopción plena Si señor Así que bueno 10-15 días Lo vamos a buscar Vamos a buscar Si nos pasen Le mando un saludo a la gata Emilia Y a Lunita Que nos están viendo este momento Y que no le dicen nada Deben estar disfrutando muchísimo Seguro Que vienen todos Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Por invitarme Gracias Muchas gracias Gracias Fede Nos vemos la semana que viene Nos vamos con música A la segunda parte del programa Ya están todos ubicados en la mesa Hoy viajes y lugares Con destinos increíbles Con anécdotas Con un montón de fotos Y videos para ver Antes Suena En el escenario De cinco noches Que bien que te queda En esta ciudad Me mantuve despierto Fui rompiéndome Para ardarme de nuevo Una noche más Que te busco Y no encuentro Sé Que es Taraz En las calles Que quiero Fuimos los chicos Del lugar Sin un control Para parar Realmente Quiso la suerte Fue una noche Destino a ver Lo mal Apareciste Frente a mí Y no duden Decir que sí Justo Irónicamente Lo que tenía En mente No hay suerte No hay suerte más Se gastó en el intento De querer parar Lo que no puede el tiempo Fuimos Fuimos los chicos Fuimos los chicos Del lugar Sin un control Para parar Realmente Quiso la suerte Tu noche Destino a verme Apareciste Apareciste Frente a mí Y no duden Decir que sí Justo Irónicamente Lo que tenía En mente No hay suerte más No hay suerte más ¡Qué bien que te quedas! ¡Qué bien que te quedas!